El circo y la granja también quieren Complacemos Viene su circo para ustedes 1, 2, 3, 4 Entre Carlos y Raúl Eran los dueños de un circo Carlos era el domador Era el hermano más chico Raúl el coordinador Con hambre de hacerse rico Se hicieron tan influyentes Que empezaron a truncar Los circos por todos lados Hasta hacerlos fracasar A quedarse por las plazas Y libres pa' trabajar Circo que había en el golf Fue el primero que cayó Y los circos de Chihuahua Fue Carlos quien los cerró Quedando el de Sinaloa Al frente su domador Raúl se hizo millonario Dicen que por ser el mago Desapareció el dinero De las manos de su hermano Hoy dicen que está en los bancos De Suiza y de todos lados Carlos se hizo millonario Carlos apareció Se le vino el circo abajo Aprenden al Sinalo Enseñar el avionazo Fue como a Raúl y a Carlos Se les acabó el trabajo Raúl se encuentra en la cárcel Ya se le acabó la mafia Carlos en la cuerda bruja Ahora la gente descansa Hasta que llegue otro circo Y otra vez la misma tranza